Diccionario. Arroba diccionario. Facilitando es el gerundio del verbo, facilitar, y se refiere al acto de hacer que algo sea más fácil o accesible. Cuando alguien está facilitando un proceso, acción o situación, está eliminando obstáculos, proporcionando recursos o creando condiciones que permiten que se realice de manera más eficiente y sin complicaciones. Este término puede aplicarse en diversos contextos, como cuando se simplifica un trámite burocrático, se brindan herramientas para aprender algo más rápidamente, o se median conflictos para encontrar soluciones con mayor fluidez.